Bueno, pues aquí me los encuentro reunidos en su charla mañanera de las 8.15 de la mañana que son ahora. Cayo me dice que se ha bañado ya. Cayo, ¿cómo está el agua? Fría. El agua está fría. Vemos también a Aldo que le vemos un poco apagado. Aldo, ¿qué tal estás, hombre? Hombre, que te he dicho, que esto ya ha dicho polvo. Venga, hombre, un poquitín de ánimo con esta gente y adelante. Viene, viene a pasar un rato aquí porque está muy partidado. Pasa un rato aquí por las mañanas. Ánimo y que te vean por ahí alegre, hombre. Venga, y Pili, que aquí también sigue en su charla. Estoy contenta de momento porque como está mi hijo, mi nuera y mi nieto, feliz. Y bueno, y esto, que es lo mejor de la mañana. Bueno, pues aquí todos los días hay esta pequeña charla. Ya les conocéis a todos, a Luis, a Aldo, a los canarios, a Cayo, que con suerte vienen este mes. Sí, a ver si pueden. Los amigos canarios que a través del Tomavistas nos han pillado aquí y se han hecho ya asiduos a este rincón. El día 14 de febrero. Y que van a venir por aquí, parece ser. Sí. Y bueno, mirad hasta dónde sube el agua. El amanecer hoy le vamos a tener un amanecer también entre bonito y feo. Y mirad qué fuerza tiene hoy el agua que sube hasta arriba. Ya lleva un rato bajando, ¿eh? Pues nada, les decimos a los seguidores del Tomavistas que tengan... Aquí, buen lunes, aquí nos tienen. Buen lunes y buena semana. Y cuando vengáis por aquí a estas horas, saludarles. Ya cómo está la marea. Saludarles, la marea está ahora mismo bajando, si no me equivoco. A ver. Está bajando. Está bajando la marea. Son coeficientes altos. Y nada, desde este rincón del sardinero, feliz día a todos. Sonido, ya. Sonido, ya. Sonido, ya.